Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Temor en Estados Unidos a una gran ofensiva de Rusia. El Departamento estadounidense analiza la pausa operativa anunciada por el Ministerio de Defensa ruso y sospecha que se produzca una gran ofensiva. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nueva actualización del Instituto de Estudios del Conflicto de Estados Unidos sobre cómo puede evolucionar el conflicto en los próximos días. El Departamento estadounidense analiza la pausa operativa anunciada por el Ministerio de Defensa ruso y temen que posteriormente se produzca una gran ofensiva. Según el centro estadounidense, esta situación es pasajera porque cuando la comandancia rusa decida que logró prepararse adecuadamente para el reinicio de una gran ofensiva, probablemente la retomará con un mayor número de tropas y mayor decisión. Así defiende Ucrania su territorio, mientras el ejército ucraniano frena el avance enemigo en dirección a Sibersk, el objetivo intermedio que permitiría al ejército ruso iniciar una ofensiva plena en dirección a Slovyank, los principales bastiones de Ucrania en la región de Donetsk. Las tropas rusas tuvieron poco éxito al sudeste de Sibersk y continuaron su ofensiva al oeste de Leysiank, informó hoy el estadounidense Instituto de Estudios del Conflicto al analizar la pausa operativa anunciada por el Ministerio de Defensa ruso tras controlar Lungask. Según afirmó el mando ucraniano, en su parte de conflicto las fuerzas rusas castigaron con su artillería las localidades de Edivon, entre otras ciudades. De momento, y según todas las fuentes de los ejércitos, no se observa la pausa operativa anunciada por Rusia ya que continúa arremetiendo y estallando nuestras tierras con la misma intensidad de antes. Denunciaron responsables ucranianos. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los ucranianos y hoy posiciones avanzadas del agente ucraniano en la zona de Dnipro, que no está muy lejos de la frontera, en la parte oeste con Donetsk, han recibido una visita muy especial. La visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky se ha mostrado convencido de la victoria de Ucrania y confía sobre todo en sus hombres, en sus mujeres, en sus soldados y también en el arsenal sofisticado que llegó y seguirá llegando, básicamente procedente de Estados Unidos. En una entrevista a la CNN, Zelensky también ha descartado que va a reconocer a un tipo de soberanía rusa en esa parte del Donbass, tras las últimas conquistas del ejército liderado y encabezado por el presidente Vladimir Putin. Escuchemos lo que decía hoy Zelensky. Los ucranianos no están dispuestos a ceder su tierra como nuevo territorio de la Federación Rusa. Esta es nuestra tierra, siempre lo hemos dicho y nunca renunciaremos a ella. De esta forma, Gabriela Zelensky descarta cualquier posibilidad ahora mismo de una concesión en la negociación, por cierto, inexistente con Rusia, para ceder territorios al presidente Putin y de esta forma lograr una tregua que ponga fin a una guerra que hoy cumple ya 135 días. Su asesor, el asesor de Zelensky, Poliakov, hoy ha respondido a las palabras anoche del presidente Putin, que recordaba anoche Putin, decía básicamente que la ofensiva aún no ha sido de serie, es decir, insinuaba que aún Rusia no ha empleado toda la masa, toda la fuerza militar en esta ofensiva. El asesor de Zelensky le ha dicho que si aún no han empezado la lucha, ¿cómo es posible que ya han perdido 37.000 soldados rusos? Una cifra, por cierto, que Rusia desmiente rotundamente. Y hoy Rusia lo que no desmiente y ha hablado es de las sanciones occidentales y lo ha hecho Putin. Putin ha dicho que las sanciones pueden provocar una gran catástrofe internacional y también ha dicho que van a golpear y golpean mucho más a los países que le apliquen a Rusia que a la propia Rusia. Y siguiendo esta línea, como tú decías antes, en la cumbre de Indonesia, el ministro de Exteriores Lavrov no solo boicoteó el mensaje virtual de su homólogo ucraniano, Kuleba, sino también ha afirmado que no han logrado aislar a Rusia tras y sobre todo a raíz de esta guerra, que como decíamos al principio, es una guerra que también afecta a nivel alimentario, como hemos visto con el tema de los granos bloqueados en los puertos ucranianos. Gabriela. Y según Naciones Unidas, el número de refugiados a través de Europa por la guerra de Rusia en Ucrania supera los 5.650.000 personas y los números continúan aumentando. Pero para muchos, escapar no es una opción. Y cientos de miles han incluso decidido regresar a lo que queda de lo que fueron sus hogares. Scott Marlin tiene el informe. Aquí pasamos dos días y una noche. Mientras los rusos bombardeaban Hostomel, un suburbio de Kiev, en los primeros días de la guerra, la familia Titov, rusoparlantes que huyeron de Donetsk hace ocho años, se amontonaron en su pequeño sótano y escucharon la llegada de la Nueva Guerra a sus puertas. Aquí, Makar, de 10 años, le pregunta a su hermana Tasha, de 5, ¿qué es lo que más quiere? Que Putin finalmente se muera, le dice ella. Cuando las bombas cayeron en su patio, Alex y Katerina tomaron a sus hijos y salieron del resguardo de ese pequeño sótano. No teníamos opción. Uno debía irse para salvar su vida y salvar a sus hijos. Nuestra Hostomel se está quemando, dice Alex, desde la entrada de autos de su casa. Caminaron 16 kilómetros, pasaron al lado de soldados muertos para llegar a un ómnibus de evacuación. Dos meses después, regresaron para encontrar el estudio de joyas de Katerina sin un muro. Las ventanas destrozadas, el techo de su casa tenía agujeros y adentro había fragmentos de metralla por todos lados. Hasta tomé una pequeña pieza de metal de esto. Estaba rota. Esta es nuestra familia de Donetsk. ¿Por qué aún quiere vivir aquí? Esta es nuestra casita. Quería vivir en mi propia casa y quería hacer un lugar para mi familia, para mis hijos. Muchos otros sienten lo mismo. En esta aldea bombardeada, entre los indicios de guerra, también hay muchos indicios de vida. La tienda de esquina de Mikhail Neymet fue destrozada y saqueada. Él dice que fácilmente pudo haber huido del país, pero prefirió estar aquí. Tengo hijos, tengo nietos, dice él. Uno debe seguir viviendo. La vida continúa. Calle abajo, esta torre sufrió grandes daños en la lucha. En este edificio, casi todos los apartamentos están gravemente dañados. Este tiene una nueva ventana. Este no es el techo de este edificio. Solía ser el ático. Esto hubiera sido supuestamente una puerta. También hay unos platos repartidos pertenecientes a la persona que vivía aquí antes. Dormíamos en esta sala, me dice el residente Alexander Romanov. Aquí es donde comíamos. Este es nuestro comedor. Durante la invasión, él y su esposa se vieron forzados a permanecer en este sótano sucio mientras los soldados rusos vivían en su apartamento. A Hostomel no le faltan dificultades, pero sin embargo, su gente sigue regresando. Hasta pensamos que si nuestra casa estaba quemada y destruida, no importa. Regresaremos. Scott McLean, CNN, Hostomel, Ucrania. Y mientras Rusia consolida posiciones en el este de Ucrania, las tropas ucranianas también declaran victoria en otras zonas del país, como por ejemplo, la Isla de las Serpientes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.